Hola, hola, ¿cómo vamos? ¿Cómo están queridos amigos y amigas? Aquí estoy de nuevo con todos ustedes compartiendo una nueva experiencia y blogueando también una nueva experiencia que tengo. Estamos en un ambiente muy calentano, como decimos aquí en Colombia y resulta que esto pasa porque estamos en Barranquilla. Quise compartir con ustedes también esta nueva experiencia que Dios me permite vivir porque resulta que aquí en Barranquilla, Colombia, se van a celebrar unos premios internacionales por primera vez se van a celebrar en Colombia, son unos premios internacionales de Puerto Rico y su primera versión en Colombia será aquí en la ciudad de Barranquilla por eso estamos mostrándoles a todos ustedes lo que será este gran evento por eso me vine hasta la ciudad de Barranquilla porque quise compartir con ustedes la hermosa experiencia que Dios me permite vivir también y es que fui nominado como Mejor Programa Televisivo del Año Mejor Programa Televisivo del Año se trata de los premios Praise Music and World y gracias a Dios yo fui nominado en la categoría Mejor Programa Televisivo del Año y por eso es que estamos aquí en Barranquilla, Colombia donde se va a llevar a cabo esta ceremonia donde se va a llevar a cabo la entrega de estos galardones y cómo los iba a dejar a ustedes por fuera de esta celebración queridos amigos así que estamos aquí en Barranquilla, Colombia por eso el ambiente está un poco caluroso pero de igual manera estamos muy felices de compartir con todos ustedes les quiero contar que el año pasado también estuve nominado en otros premios también internacionales, premio Águila allí estuve nominado como Mejor Presentador de Televisión y bueno, estuve nominado junto a otros cuatro grandes presentadores de la televisión en Gospel, es un premio que se entrega a nivel Europa, Latinoamérica y Estados Unidos así que para mí fue un privilegio en esta nominación no pude estar presente porque fue en los Estados Unidos y por cuestiones de tiempo y trabajo no pude estar presente me perdí esta nominación, me perdí esa celebración sin embargo celebro mucho que un colega se ganó este premio y también admiro mucho su trabajo así que felicitaciones para él pero aquí en Colombia no me quise perder la oportunidad de celebrar con todos ustedes lo primero que pensé fue en grabar en irles contando a todos ustedes lo que pasó, lo que pasará y lo que será esta noche así que desde ya me puse en la disposición de grabarles a todos ustedes el viaje estuvo un poco tedioso fue una completa odisea si todos ustedes quieren saber todos los detalles de lo que pasó en este viaje denle un like a este videoclip y por supuesto también suscríbete a mi canal es que realmente pasó de todo hubo un señor que sufrió de un choque eléctrico terrible Padre Santo, gracias a Dios no le pasó absolutamente nada pero sufrió una explosión mientras yo esperaba mi transporte durante el transporte pasaron también muchas cosas chistosas entretenidas, anecdóticas también pero bueno, como les digo si todos ustedes quieren conocer los detalles de ese viaje hasta acá, hasta la ciudad de Barranquilla denle un like a este video compártanlo y bueno, suscríbanse también aquí en la parte de abajo aquí aquí, aquí, aquí y como ya acabamos de llegar a Barranquilla estoy aquí un poco acalorado vamos a ir al hotel un hotel que me recomendó una pastora que por supuesto le quiero mandar un saludo muy especial la pastora me hizo la invitación para que estuviera allí y me hospedara en ese hotel ella es la pastora Adriana Acosta que le mando un saludo y un fuerte abrazo muchas gracias por hacerme la invitación a hospedarme en ese hotel se llama el hotel La Puerta del Sol es un excelente hotel se los recomiendo yo sé que la vamos a pasar súper bien la vamos a pasar muy chévere hola, ¿cómo estás? quiero preguntarte ustedes aquí en Barranquilla ¿cómo se expresan para decir que la pasan muy bien? súper chévere, genial bien bacano, full bacano así la vamos a pasar entonces full bacano chévere, genial llegamos esta es la habitación del hotel donde me estoy hospedando y wow que calor el que hace en Barranquilla adiós aquí está el vestuario este es el vestuario que voy a utilizar esta noche el outfit ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ahí lo tienen ustedes espero sus comentarios dejen un like si les gusta este vestuario dejen sus comentarios en la parte inferior de este video y también les quiero mostrar el vestuario de mi amigo y parcero Maguiber que está aquí conmigo parcero, ven para acá a ver ustedes qué opinan hola todos, ¿cómo están? ¿listos para los premios? vámonos entonces para esos premios estamos listos si nos están esperando ya nos están escribiendo que ya está así súper lleno a muchas personas vienen de diferentes partes porque hay diferentes categorías diferentes nominaciones con Cristo siempre por delante saludos vámonos entonces bien amigos y ya llegamos aquí al punto donde se llevará a cabo los premios estamos todos muy ansiosos muy emocionados de lo que será de lo que tendremos esta noche ya muchos nominados han ingresado aquí al lugar de la premiación al lugar de la velada todos muy contentos muy emocionados y nosotros pues también aquí estamos bastante contentos bastante emocionados también por todo lo que Dios tiene en estos premios Praise Music and World y bueno pues aquí les quiero mostrar un poco la alfombra roja aquí la tenemos aquí ya han pasado muchas personas muchos nominados muchos artistas salmistas locutores presentadores han pasado y es el turno nuestro de ingresar a los Praise Music and World así que vamos todos y todo es tuyo Señor rindo díselo a él rindo Señor hoy es un reconocimiento de hombre pero rindo Señor lo que soy porque todo merece tu gloria todo merece tu honra todo merece tu reconocimiento dile gracias Jesús quiero escucharte decirle dile gracias Jesús dile gracias Jesús yo estaré contigo me dice el Señor confía en mis promesas ya no dudes más promocor del año promocor del año compañía 180 tu 95.5 FM locutor revelación del año Alejandra Hurtado el aplauso fuerte a ver que se escuche cantante revelación urbano no cantante revelación urbano ¡Bresi! Aunque se ha desechado Aquí están mis manos Para recibirlo Si está sucio, no importa Si está destruido Si viene arrastrado Solo sé que es mío Y lo limpian mis manos ¡Fue doble! ¡Wow! Muchas gracias A los premios Premising error Gracias Y primero a Dios Primero a Dios ¿Por qué? Porque me ha dado dos premios Ahorita en la vida mía En estos momentos tan difíciles El primero fue darme de vida nuevamente Después de tratar de que El diablo me matara Nueve veces Dios me revivió Y ahora me premio La mano de la bola Al Al Decidió así Yeah Yeah Porque el año decidió así Al 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 Vamos con la palma La palma Decidió así Yeah 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 ¿Cuál es más valiosa Que la pierna preciosa? Oye Y la palabra dice Que la mujer piscosa Es más valiosa Que la piedra preciosa ¿Cuántas mujeres piscosas Hay esta noche En Flash Music Awards? Eso está buenísimo Oh my God Programa del año En televisión El Race Music Award Para programa del año En televisión Es para Live Music De enlace juvenil Un aplauso para ellos Wow Muchas gracias Buenas noches para todos Un programa de televisión Es un producto De un gran equipo Productores Presentadores Directores Periodistas Camarógrafos Produje Dirigí Y presenté también Muchos programas En enlace Y el hecho de tener Este galardón Aquí en mi mano Es un orgullo Para todo el equipo De enlace Y de enlace juvenil Así que Muchas gracias A todo el equipo De estos dos canales Internacionales Es una dicha Saber que todo lo que hacemos Es para la honra Y gloria del Señor Uno muchas veces Está pensando dos cosas O las personas que están Nominadas Piensan dos cosas Para estar acá Una ¿Qué le voy a decir A todas esas personas Si me gano el premio? Y dos ¿Qué le voy a decir A todos mis amigos Y familiares Si no me gano el premio? Entonces Hoy tengo el gusto De decirles Me gané el premio Pero la gloria Y la honra Es para Jesucristo Para nuestro mejor parcero Un abrazo Para todos Un fuerte aplauso Para la musica ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!